El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán de Hitler invade Apolonia. Es inexplicable que la misma generación que padeció los horrores de la Primera Guerra Mundial condujeron a sus naciones a repetir una catástrofe peor que aquella. La principal explicación de esta locura es el Tratado de Versalles, firmado en 1919, con el cual se finalizó la Primera Guerra Mundial, en el que las potencias vencedoras sometieron a Alemania a unas condiciones absurdas. De los firmantes, el primer ministro inglés pronosticó que aquel tratado provocaría otra guerra a más tardar en 20 años. El presidente Woodrow Wilson estaba feliz, pero su secretario de Estado le agüó la fiesta asegurando que la próxima guerra surgiría precisamente de la firma de ese Tratado de Versalles. Francia, por su antigua rivalidad con Alemania, fue de los que más insistió en imponer muy duras condiciones a Alemania. Francamente, Francia no supo estar a la altura de su responsabilidad en ese momento histórico. ¿Y qué pasó después? Pues que simplemente que las reparaciones que tenía que pagar Alemania le impidieron mantener una economía estable. Esto generó paros, disturbios y una gran inestabilidad política, que fue el caldo de cultivo para que Hitler ganara las elecciones ante la completa desesperanza del pueblo alemán. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado absurdo, hasta ridículo, y terminó en la cárcel. Allí fue cuando los nazis entendieron que se tenían que tomar las instituciones a través de la misma democracia. Cuando obtuvieron una mayoría relativa en el parlamento alemán, Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y de inmediato puso en marcha su plan para crear un Estado totalitario. Mientras que el pueblo alemán estaba hipnotizado con su nuevo canciller, quienes lo conocían presagiaban que no se vendría nada bueno. Al mes incendió el Reichstag, o sea, el parlamento, culpando a los comunistas porque necesitaba una excusa para declarar ilegal el Partido Comunista. Después abrió el campo de concentración de Dachau para meter a todos los críticos del régimen. Imagínense ustedes, comenzaron a perseguir a los judíos y el pueblo alemán, ¿qué hizo? Pues la vista gorda, como si nada de eso estuviera pasando. Las intenciones de Hitler quedaron claras, clarísimas, cuando en 1933 Alemania se retiró de la Sociedad de las Naciones, que era el equivalente de hoy a las Naciones Unidas. Dos años después, desafió al mundo instaurando el servicio militar obligatorio, que era otra violación al Tratado de Versalles. Además, admitió la existencia de la Luftwaffe, o la Fuerza Aérea Alemana. Se dictaron los decretos antisemitas de Nuremberg. Se decretaba la muerte civil a los judíos para proceder a su eliminación física. En marzo de 1936, los alemanes se tomaron renania. Hitler dijo después que si los franceses hubiesen reaccionado en ese momento, su ejército era tan pero tan débil entonces que lo habrían derrotado de inmediato. Mientras los alemanes estaban cada vez más y más orgullosos de su Führer. Además que la economía iba teniendo excelentes resultados. El desempleo prácticamente desapareció. Comenzaron la construcción de una moderna red de autopistas. En 1936 organizaron los Juegos Olímpicos de Berlín y los usaron como una propaganda nazi. Mejor dicho, los alemanes seguían embelezados con su Führer. En 1938, mediante Lanschloss, se anexó Austria, otra violación más al Tratado de Versalles. En 1938, Hitler reclamó la anexión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia, con una industria militar importantísima y un ejército preparado para la guerra. Checoslovaquia pidió a Francia y a la Gran Bretaña que acudieran a apoyarla, pero ambos países hicieron oídos sordos. Era una claudicación de las potencias de la Europa democrática, por lo que Hitler se apoderó de los Sudetes y nadie dijo absolutamente nada. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña seguían en su política de apaciguamiento. El único que les ahogó la fiesta fue Winston Churchill. Cuando el primer ministro inglés, Neville Chamberlain, llegó a Berlín, regresaron orgullosos creyendo que habían apaciguado a Hitler, imagínense. Poco después, en marzo de 1939, cuando las tropas alemanas ocuparon Praga, Chamberlain se dio cuenta de que Hitler se había burlado de él y las potencias europeas comprendieron la tormenta que se les avecinaba. El siguiente objetivo de Hitler era Polonia. Otra vez Hitler argumentaba que le tenían que entregar la ciudad de Danzig para resarcirlos de otra de las afrentas del consabido Tratado de Versailles. Pero como sabía que Stalin era un zorro viejo al que no podía engañar, le propuso un aparente pacto de no agresión, que en realidad era un acuerdo para repartirse a algunos estados europeos. Y ante el estupor de Polonia, lo firmaron en agosto de 1939. Ahora sí quedaba libre, no había un solo obstáculo para invadir a Polonia. Pero primero tenía que buscar una excusa, pues Hitler mandó a montar una pantomima. Crearon un supuesto ataque polaco a una emisora de radio alemana en la ciudad de Gleivitz. Uniformaron a unos presos como militares polacos y los mataron a sangre fría para decir que había habido un enfrentamiento. Ya con la vía libre, el primero de septiembre, las tropas alemanas comenzaron a cruzar la frontera hacia Polonia por tres flancos distintos. Por el norte, desde Prusia Oriental, así rodearon la ciudad de Danzig. Por el oeste, a través de Prusia Occidental y por el sur, partiendo desde el territorio checo que ellos mismos habían ocupado. No esperaron ni un mes después de la firma del tratado. Al mismo tiempo, un crucero alemán bombardeó las fuerzas polacas que protegían el puerto de Gdynia. Desde el mismo día se notó la superioridad alemana. Imagínense ustedes que los polacos salieron a defenderse con brigadas de caballería como si estuvieran en el siglo XIX o en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes lo superaban en todo y con una gran ventaja. Y si bien no tenían experiencia en el combate, eran las fuerzas militares mejor entrenadas y equipadas de toda Europa. Increíble. Pero fueron entrenados bajo las teorías del manual de un joven militar francés que en su país nadie le paró bola. Ese joven se llamaba Charles de Gaulle y que proponía lo que él llamaba la Guerra Relámpago y los alemanes llamaban el Blitzkrieg. Que dicho grosso modo, consistía en que los tanques rompían la línea del frente y envolvían a las tropas enemigas. Y después llegaba la infantería y los liquidaba a todos. Los polacos no fueron muy hábiles en su defensa, pero se defendieron como leones. Al día siguiente de la invasión, los británicos presentaron un ultimátum a Alemania para que se retirara de Polonia. Y ante la negativa, al tercer día le declararon la guerra a Alemania. Enseguida, Francia, un poquito a regañadientes, hizo exactamente lo mismo. Hitler estaba convencido de que no se iban a atrever a declararle la guerra. Y ya entrado en gastos, no le tocaba más remedio que seguir adelante. Los Panzer alemanes comenzaron a avanzar y los aviones Stukas se hicieron dueños del aire y hacían sonar una sirena que resultó ser una tremenda arma psicológica en contra de los polacos. Antes de una semana, los alemanes habían ganado 250 kilómetros de territorio polaco. Al sexto día ya había caído Cracovia y estaban casi llegando a Varsovia. De pronto, los alemanes se detuvieron. Los polacos no sabían por qué, pero fue porque comenzaron a tener desabastecimiento para sus tropas. Pero el ejército soviético cumplió el acuerdo firmado y los auxilió para que pudieran seguir. En esto, el gobierno de Polonia abandonaba la capital y escapaba hacia Rumanía. Pero se quedaron 120.000 hombres defendiendo su capital y estaban dispuestos a morir en la defensa. Solo admitieron la salida de los extranjeros y de los diplomáticos. Varsovia soportó heroicamente los salvajes bombardeos de la aviación alemana durante nueve días adicionales. Pero el 27 de septiembre comenzaron a sacar banderas blancas para rendirse. Ya no daban para más. Eso fue todo una masacre. Al día siguiente cayó la ciudad de Forn, último bastión de la resistencia polaca. El día de la capitulación, los alemanes le permiten a los oficiales polacos conservar sus sables en reconocimiento de su valentía. Y los soldados quedaron en libertad a los pocos días. Pero los 170.000 militares capturados por los rusos jamás regresaron a Polonia. La campaña de Polonia terminó en 28 días. Los alemanes habían sufrido 10.000 bajas mientras los polacos perdieron a 150.000 civiles. Bueno amigos, así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.